Chachocole, mira como te bailo Entonces no te pasa Jajaja Jajaja, yo voy bailando Hola a todos Amigos, suscriptores y usuarios de Youtube Estamos aquí en un nuevo video Y vienes Infinity Patch 2021 Aunque ya no este actualizado Y la cuestión aquí es que vamos a hacer La previa del superclásico Más o menos tengo que rogar a él cuando tenemos que jugar pez Porque no quiere Y yo y yo vamos a jugar con River Vamos a ver si se mantiene la buena racha Que estamos teniendo en los últimos partidos que se jugaron de pez en el canal Y bueno Ahora el domingo, vamos a ver que tal va Y no, esta vez no va a haber reacción Porque Lo voy a ver solo Vamos a empezar ahí una vez sin dar vueltas Ay, divino Jajaja No, la puta me pasé largo Ay, divino Mi corazón Queda preciosa Jajaja Muñeco No, me volvió a olvidar de cambiar el estadio En fin, así nomás ya Muñeco, muñeco, vamos A empezar con esto Let's fucking go Ah, no, si, te perdé Estábamos para olvidar eso Tenga wey Yo soy Osloge Mira, es bordo bebé Es bordo Ah, toma No, wey que somos del forma Dale ¡Dale! ¡Ojo que hay entrada, eh! ¡Estás chingada! ¡Casi la cámara te besó a la mierda! ¡Mira! ¡Le pegó a la vieja! ¡Tú! ¡Toma! ¡Que sos yo, loco! ¡Sos yo! ¡No! ¡Le pegó! ¡Se arregló! ¡Casi voló! ¡Ahí le pegó a la casa! ¡Qué bueno! ¡No es fácil! ¡Con 50 güeyes metiéndose la mierda! ¡Youtube Family Friendly! ¡Youtube Family Friendly! ¡Ah, chinga! ¡Cierto! ¡De lo huevo! ¡De River! ¡Ah, perdón! ¡Family Friendly! ¡Friendly Family! ¡Friendly Family! ¿No tenemos disfraces de spider? ¡Date a las feministas! ¡Así es cierto y que me van a canceler! ¡No! ¡Que hijo de puta madre! ¡Boludo! ¡¿Quién es Medina?! ¡Family Friendly! ¡Family Friendly! ¡La puta madre! ¡Qué rápido! ¡Family Friendly! ¡Tú puedes bien! ¡Ah! 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 ¡Me olvidé de Pirola! Yo creo que Pirola no fue la buena El tema es que como está desactualizado esto... ¡Uh! 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 ¡Pero pega en el morco! ¡Fuck! ¡Ay boludo! ¡Que buena! ¡Que buen pase adelantado! ¡Ah! La cuestión es... Ahora que estoy viendo está jugando Rossi no ha entrado... ¡Ya pasaron 15 minutos! Bueno la cuestión es que como está desactualizado el parche... ¡Si! Pero la cuestión es que como está desactualizado el parche... Traté de poner los jugadores... Más o menos acorde a la actualidad... ¡No! ¡Gracias! Ni en pedo papi... ¡La recopera! ¡No! ¡Gol! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¡Boludos! ¡Están re violentos! ¡Ay, puta! ¡Entos! ¡No le vas a encontrar ni a tu pa' más! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Roja! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡No! Yo vi que el juego la encontraba, déjame joder. ¡A ver! ¡No! 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 ¡Qué caras molas fitsho ahí! ¿Dónde fue, güey? Sí fue buena en contra Mi tipo esposa Conchada Roja ¿Qué es la que hace, pirula? Casi ¡Saca esto! ¡Ah! Me la creí una concha ¡Armones! No puede ser esto A ver Pensemos ¿Por qué Boca juega también? Porque no es la vida real ¡Dale! ¡Pégale! ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Uno más, uno más! ¡Dale, dale, uno más! ¡Amo, amo! ¡Rafael Santos Borré! Pensé que no llegaba ¡Golazo! Yo pensé que le iba a mandar a la mierda porque el que se llenó mucho la barra ¡Vamos, Omite hizo gol! ¡Dale! ¡Vení! ¡Vení, papi! ¡Vení, no, no! ¡Vení, papi! ¡Ah! ¡Ilegal, no! ¡Sí! ¡Venla! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! no a ver carajal, para el frente abrí la puerta a tu mamá, quiero que grites tanto PEDALESUARES GOOOOOOOL Atención del primer tiempo, ahí está yo estoy abriendo, para mi bien carajo sacamos el foie sacamos al ronaldi vamos rossi vos sos medio lo mismo que andrade andrade es mas muerto, pero bueno somos buenos en esto diga puta que reto, quien resiste quien resiste en mi corazón vamos allá he Nooo ¡Uy! Callado, ¿verdad? ¡No! Bien, Armani, bien. Igual creo que se iba, pero bueno. Ah, bueno. ¿Tienes moditas? No lo sé. Tiene el topo agresivo y me conozco. Parece que sí, boludo, porque no lo conozco. Vení, bebé. Vení. ¡No! Y pasó. ¿Y pasó? Pégale, pégale. Ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Ven, ven! ¡Aaaaaah! ¡Ay! ¡Casi sirvió! ¡Salí! ¡Casi, boludo! ¡Casi! ¡No pegamos ninguna! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ya está! ¡Al mano! Se me agarró. Se me agarró tres paro cardíaco. Y un infarto. Ay, ya. Cala, 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 cala. Ay, no. Ni la agarraste. Bien, carcal. Anda. Anda, no, 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 no. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Me tiraron al traidor de Zarate. Cala de absorción. ¡Suve! ¡No! ¿Qué? Si no te has sentido, como que... ¡Ah! ¡Pues no, dale! ¡Ah! ¡Final de vos! ¡Ah! ¡Ah! Dale, 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 dale. ¡Ah! Pégale, por favor. ¡Puta! ¿Era eso o gol? ¡Uy, Dios! ¿Cómo que? Si, le pegaste atrás. Si, le hiciste. Ay, boludo. ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Gracias! Yo dije, ¿era falta o gol? ¡La urgentilidad! ¡Al palo! ¡Dale! Dale, con cinco jugables menos le ganamos. ¿Que te quería ir a Racing con la Independiente o qué? Si. Bueno. Al final de ser... Bueno. Según este partido... Ah, no. Alargue. No hay alargue en Michota. No hay alargue, pero bueno. Según, eh... Este partido se repetirá el resultado que se dio al principio de año. El primero o segundo día de año, lo que no me acuerdo ya. En fin, ya espero que les haya gustado este video a pesar de las pelotubenses y todo. Aunque eso ya es marca registrada. Si les gustó, por favor, den su manito arriba. Síganme en las redes sociales que son estas de acá. Síganlo a Facundo en su canal. Aunque parece que no tiene pensado volver a subir videos porque no le tiene interés a sus suscriptores. En fin. Ah, bueno. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!